Esta mañana, Abengoa ha presentado el preconcurso de acreedores. Ahora se abre un periodo de cuatro meses para decidir sobre su futuro. Una situación que los trabajadores siguen con preocupación. Ramón Valles. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una de las instalaciones más emblemáticas de Abengoa, un centro tecnológico puntero a nivel mundial en lo que a energía solar se refiere. Esas inmensas torres de esta planta de Soluca recogen la luz que le rebotan a modo de espejo miles de placas solares a ras de suelo y generan la energía equivalente al consumo de unos 100.000 hogares. Aquí trabajan 150 personas. Son solo una pequeñísima representación de las más de 4.000 a las que emplea Abengoa aquí en Sevilla. Unas 7.000 en toda España y cerca de 25.000 en todo el mundo. Trabajadores que en las últimas horas han recibido una carta de la dirección de la empresa intentando tranquilizar sus ánimos, pero que lógicamente están viendo este proceso con preocupación e incertidumbre. De Sevilla al mundo, Abengoa se fundó en la capital andaluza a principios de los 40 y hoy está en más de 80 países. El grueso de sus ventas corresponde a América. Europa representa la cuarta parte, repartida casi a medias entre España y el resto. La presencia en África y Asia apenas rebasa el 10%. Los trabajadores de Abengoa en España han recibido una carta de la dirección donde se les pide tranquilidad. La empresa da empleo directo a unas 25.000 personas en todo el mundo de las que algo más de una cuarta parte, unas 7.000, trabajan en nuestro país. Que el conjunto de las administraciones públicas echen el resto en apoyo a una actividad que es básica para la creación del mantenimiento, en este caso de empleo. Abengoa no ha suspendido pagos aún, ha solicitado el preconcurso de acreedores y tiene un periodo de tres meses, prorrogables uno más, para negociar una salida. Confío y deseo que en los próximos tres, cuatro meses se puedan buscar resoluciones alternativas para que una empresa de esta importancia pueda seguir haciendo su camino. Abengoa debe unos 9.000 millones de euros a los bancos y unos 5.000 a proveedores. Lo primero, dicen los analistas, es que la banca respalde a la empresa o que alguna compañía compre una parte para sanearla.